Horóscopo de cáncer para hoy, viernes, 24 de mayo de 2024. Para conseguir desentrañar el embrollo de problemas en el que te has metido, tienes que separar lo importante de lo que no lo es y resolver las cosas por orden. Has conseguido en muy poco tiempo desarmar a las personas que te quieren perjudicar, y eso te coloca en una situación de ventaja que debes aprovechar para despegar rápidamente. Enfrentarte a la verdad, con todas sus consecuencias, será para ti un gran beneficio. A pesar de los miedos que tienes a algunas personas, se demostrará que tus temores son infundados. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.